¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? De nuevo aquí Huichocobo y Rubén Julián, Emprendiendo Rumbo, porque nosotros nos decimos jóvenes y somos jóvenes que próximamente, en su momento, tomaremos las riendas de este municipio y de este país. Por lo tanto, también quiero aclarar que estamos emprendiendo rumbo con una cuestión estatal que va de la mano con los jóvenes en un proyecto con el próximo gobernador en el 2016, nuestro amigo Tony Gali Fallad. Pero bueno, quiero comentar acerca de lo suscitado sobre el complejo cultural del Carmen y lo que es el Calvario. Era administrado por un consejo en el cual estaba en turno y era eficiente, muy eficiente y eficaz, y a mí me consta en lo personal, lo cual ellos mantenían en perfectas condiciones y administraba perfectamente el bien inmueble del ayuntamiento. Quiero comentar que los consejos de participación social son para coayuvar en las decisiones del gobierno, para no estorbar. Aclaro que este que estaba en turno no estorbaba y que el próximo que viene en turno sí estorbará. El último acuerdo de Cabildo argumenta que dicho consejo estuvo mal inconformado. Sin embargo, creemos que si hubiera sido de esa manera, la Secretaría de Gobierno hubiera rechazado en su momento el acuerdo de conformación con el reglamento de 2014. Así es, y esto es lo único que nos deja a los tehuacaneros más que claro, que la avaricia rompe el saco. ¿Por qué quieren destituir, o más bien, por qué destituyeron a este consejo? ¿Será porque decían que era ineficiente o no era eficaz? Digo, eso es un argumento pésimamente mal argumentado. ¿Acaso pensarán que es una mina de oro el complejo cultural y el complejo del Calvario? Digo, creo que están en lo incorrecto, pero repito, la avaricia rompe el saco y todo cae por su propio peso. Por lo tanto, yo quiero invitarlos a seguir emprendiendo rumbo y que próximamente todo caerá por su propio peso. Una vez cagaremos las riendas de este municipio en el 2018. 2018